Este fue el doloroso acuerdo de Pablo Lyle con su ex esposa para que ella rehaga su vida. Vamos a verlo. A tan solo 18 meses de que Lyle fuera sentenciado a prisión por un individuo involuntario en Florida, Ana ha destapado una nueva relación amorosa con el estilista y fotógrafo Marco Lavín, gracias a una fotografía que ella publicó en sus redes sociales. La prensa ha estado siguiendo a Ana y Marco muy de cerca y los capturaron en Mazatlán, donde se les vio cómodos y felices. Marco, quien es estilista, tiene su propio negocio en el centro de Mazatlán y ha sido responsable de algunos de los cortes de cabello de Ana, según se muestra en esta publicación que él mismo compartió en sus redes sociales, bajo el título Un Refresh para mi morra a tan solo unas semanas de que Pablo Lyle fuera sentenciado. Y fue justamente en este local donde el pasado fin de semana la prensa vio llegar a Ana para recoger a Marco. La pareja se dirigió a este lujoso restaurante en Mazatlán, donde en plan romántico degustaron de comida asiática. Pero la pregunta que todos se hacen es si existe algún acuerdo entre Ana y Pablo para que ella pueda rehacer su vida mientras él está en prisión. Andrea Legarreta, una presentadora de televisión, afirmó recientemente que existe tal acuerdo. No hablaron de qué iba a pasar con ella como mujer. También es un acto de amor hacia ella. Sin embargo, cuando la prensa les preguntó directamente a Ana y Marco, así respondió. Pues gracias por darse la vuelta, pero no tengo nada que decir. Y aunque al joven también le dieron pase para que pudiese hablar, prefirió guardar silencio. Ese pacto que comentaba Andrea Legarreta, que hay un pacto entre ustedes. Este nuevo capítulo en la vida de Ana Araujo seguramente seguirá generando controversia y rumores en los medios de comunicación. ¿Qué más nos deparará esta historia llena de giros dramáticos? Estaremos atentos para mantenerlos informados. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo el manager de Yaritza... Bueno, yo no sé ustedes, pero al muchacho lo andan condenando y ellos se van a comer rico. Caray, qué difícil vida, ¿verdad? Se andan comiendo rico la comida y otras cosas más. Pero que también, ¿quién le manda al otro muchacho a andar de boxeador? Hay que pensar mucho, chicos, los impulsos que tenemos en las calles. A veces en nuestro momento de... Hacemos cosas que nos cambian radicalmente la vida. Nos cambian el destino totalmente. El actor tenía su vida, su familia. Y lo perdió todo. Bueno. La esposa no, ¿no? Ella ya ganó. Esto es Me Gusta Pues. Gracias por vernos.